Este es el día, este es el día que hizo Dios, que hizo Dios Me gustaré, me gustaré y me alabaré, y me alabaré Este es el día, este es el día que hizo Dios Este es el día, este es el día que hizo Dios, que hizo Dios Me gustaré, me gustaré y me alabaré, y me alabaré Este es el día, este es el día que hizo Dios Me gustaré y me alabaré Este es el día, este es el día que hizo Dios Me gustaré y me alabaré, y me alabaré Este es el día, este es el día que hizo Dios Me gustaré y me alabaré Este es el día, este es el día que hizo Dios Me gustaré y me alabaré Entraré por sus puertas, con acción de gracia Por sus años, con alabanza Me gustaré y me alabaré Este es el día, este es el día que hizo Dios Me gustaré y me alabaré Entraré por sus puertas Entraré por sus puertas, con acción de gracia Por sus años, con alabanza Te pediré y me alabaré Este es el día que hizo Dios Me gustaré y me alabaré Este es el día que hizo Dios Me gustaré y me alabaré Me gustaré y me alabaré El me ab kirch rhymes Me gustaré y me alabaré Entraré por sus muertas con acción de gracias Por sus años con alabanza Yo vine este es el día que hizo Dios Me gozaré porque Él me hace feliz Él me hace feliz, Él me hace feliz Me gozaré porque Él me hace feliz Él me hace feliz, Él me hace feliz Me gozaré porque Él me hace feliz Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor Y ofrecemos ante Ti Sacrificio de gratitud Y ofrecemos ante Ti Sacrificio de amor Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor Traemos sacrificio de alabanza a la casa del Señor Y ofrecemos ante Ti Sacrificio de gratitud Y ofrecemos ante Ti Sacrificio de alabanza a la casa del Señor Con todo mi corazón 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 Oh, altísimo, oh, altísimo, te alabaré, te alabaré, te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón, te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas, te alabaré, Señor, te alegraré, y aleluya, y me relojaré, y me regociaré, te alabaré, Señor, cantaré a tu monte, oh, altísimo, oh, altísimo, cantaré, cantaré a tu monte, oh, altísimo, oh, altísimo, calabaré, Señor, cantaré ¡Oh, Altísimo! ¡Oh, Altísimo! ¡Te alaba el Señor! ¡Ven, Señor! ¡Oh, Altísimo! ¡En grande será el Señor! ¡En grande será el Señor conmigo! ¡En grande será el Señor! ¡Exaltemos aún a su nombre! ¡En grande será el Señor! ¡En el Señor! ¡Se gloriará mi alma! ¡No irán los mazos y se alegrarán! ¡En grande será el Señor! ¡En grande será el Señor conmigo! ¡En grande será el Señor! ¡En grande será el Señor! ¡En grande será el Señor! ¡En grande será el Señor conmigo! ¡En grande será el Señor conmigo! ¡En grande será el Señor! ¡En grande será el Señor! que es mi fortaleza y mi salvación, yo me alejaré del Señor, yo me alejaré del Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Aunque la higuera no florezca, y en las nubes haya fruto, aunque falte el tronco del olivo, y los labrados no les sustentó. Y en las nubes sean quitadas de la marca, y no haya bajas en los corrales. Yo me alejaré del Señor, yo me alejaré del Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alejaré del Señor, yo me alejaré del Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Aunque la higuera no florezca, y en las nubes haya fruto, aunque falte el tronco del olivo, y los labrados no les sustentó. Y en las nubes sean quitadas de la marca, y no haya bajas en los corrales. Yo me alejaré del Señor, yo me alejaré del Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alejaré del Señor, yo me alejaré del Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alejaré del Señor, yo me alejaré del Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. ¡Felicidades! 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 Gloria a ti Jesús Yo me alegraré en el Señor Yo me alegraré en el Señor En el Dios que es Mi fortaleza y mi salvación